Hace cinco días vimos el ataque de un grupo de indígenas a Semana, un medio de comunicación y difícilmente recuerdo yo en Colombia un acto similar en los últimos 40 años. Sin ser de las mismas proporciones o dimensiones, solo comparable este ataque a la bomba del espectador. El ataque a Semana, que afortunadamente no se profundizó en más heridos o en víctimas mortales, termina siendo la expresión obvia de un lenguaje de odio, resentimiento, acusaciones sin fundamentos del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, que están hoy incentivando un malestar en contra de los medios de comunicación que no aplauden ciegamente su gestión. Sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, sin protección a los periodistas, no hay democracia. La concentración de poder, los gobiernos totalitarios se alimentan precisamente de la censura, de la ausencia de crítica, de limitar el pensamiento de los ciudadanos. A eso nos quiere llevar este gobierno. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política, reconocen que la libertad de prensa es un derecho fundamental, que a mi juicio y al de muchos colombianos, hoy está en riesgo. La Fundación para la Libertad de Prensa ha dicho que este presidente, en promedio, cada dos días y medio ataca a los periodistas o a los medios de comunicación. Cada dos días y medio. Gustavo Petro normalmente utiliza descalificativos, busca desprestigiar la información y a los propios periodistas, cada vez que desenmascaran la gestión o los escándalos de este gobierno. Hemos visto cómo prácticamente ataca periodistas como Luis Carlos Vélez, Gustavo Gómez, Vicky Dávila, cómo lo hace permanentemente con medios como Semana, El Colombiano, El País, Red Más Noticias, entre muchos otros. Mi solidaridad absoluta con cada uno de estos periodistas, porque el periodismo se tiene que hacer valiente, sin miedo al poder. El periodismo debe supervisar al poder, el ejercicio del poder, por más difícil que esto sea para quien gobierna, por más incómodo que parezca para quien gobierna, pero bajo ninguna circunstancia puede limitarse. Porque en un país violento como Colombia, un señalamiento como el que Gustavo Petro hace a los periodistas puede terminar en la muerte de alguno de ellos. Porque el señalamiento que hace Gustavo Petro todos los días es lo que termina llenando de motivación a violentos para que se tomen medios de comunicación como Semana. Gracias a Dios no pudieron subir a otros pisos en esta toma violenta por este grupo a propósito de un grupo de indígenas instrumentalizado por este gobierno para hacer política a costa de los ciudadanos. Por eso, Presidente, quiero desde aquí decir que no solo expreso mi solidaridad, expreso mi solidaridad con los periodistas y los medios de comunicación, rechazo con la actitud antidemocrática del gobierno y de sus funcionarios, pero además he mandado una carta dirigida a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de derechos de libertad y opinión de expresión, y una segunda carta a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de que se pronuncien sobre lo que aquí está pasando. La comunidad internacional no puede ser ciega frente al ataque a la libertad de expresión en Colombia. Llegó la hora de desenmascarar el ánimo totalitario de Gustavo Petro. Y es fundamental que la comunidad internacional intervenga, porque hoy más que nunca hay que proteger a los periodistas. La vida de cada uno de los periodistas, no importa en qué región del país se encuentran, porque el periodismo también es un derecho humano, porque quien ejerce periodismo también es un líder social y un defensor de derechos humanos. Gracias, presidente.